Hola chicos, soy La Chirita 3SG y esta es la segunda parte de cómo poner uñas Empieza la decoración de uñas Así quedó la mano Vamos a empezar limando las uñas Desgastándolas para que se le pegue bien el acrílico Y así todas las uñas Voy a utilizar acrílico cristal Ya que me queda poquito porque me lo tiraron No, no me lo Y estas cintitas que compré a ver si me queda el diseño Comencemos Vamos a agregar el líquido adherente Pásame la otra En la pura uña Natural Natural Coloc Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.